Bueno, y otra cosa que leí, que me resultó muy entretenida, es un libro que se llama El Zaginete Criollo de Inocencio Richelka y el Precio Mandatori, que son dos nombres que intentan transmitir los estereotipos que uno tiene sobre cómo son los científicos y los empresarios, y el autor de ese libro en un momento decía, el desafío es pasar de el país apoya a la ciencia a el país se apoya en la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos en algún momento ir pasando todas las medidas que se están haciendo para apoyar a la ciencia y la reconstrucción del sistema científico a que el país use cada vez más a la ciencia como sustento para muchos de sus programas y proyectos? Es muy divertido si lo quieren leer y no se ofenden por los comentarios estereotípicos. Bueno, y volviendo al tema de las TICS, las tecnologías de información y comunicación son un sector vertical de la economía cada vez más importante. Es decir, esos son los números que muestran el crecimiento desde el año 2005 hasta el 2010. Todos esos números muestran un crecimiento que entre duplica y triplica el crecimiento del país en general. La industria de software y servicios informáticos sola, es decir, sin contar telecomunicaciones, ocupa hoy de manera directa a más de 75.000 personas. Eso es más, por ejemplo, que la industria automotriz. Exporta más o menos el 1%, 650 o 700 millones de dólares por año, que es el 1% de las exportaciones del país y sigue creciendo. Pero como les decía antes, la importancia de nuestro sector no es solo como un sector vertical, sino tenemos que defender a las TICS porque hay un grupo de empresas que son del sector TICS. Eso es muy importante defenderlo, pero no es lo único. Tenemos que defender el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas, del Estado y del sistema científico de las TICS por su uso potencial en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo industrial, en el agro, en participación ciudadana, en gobierno electrónico y muchos temas más. No hay más que ver en programas como Conectar Igualdad para ver el impacto que puede tener la computación en temas importantes para el desarrollo.